A él le va por toda la gente que le gustan los corridos El libro ya se cerró, la historia se terminó Del cartel de las traiciones La cloaca se destapó, la casa se les cayó Y acabaron los traidores Porque si era tu compadre, porque si era tu amigo Porque si estés o conmigo Y ahora están arrepentidos, porque ya están acabados Eso es castigo divino La moneda se volvió, la criata se reventó Mi hermano está ofendido Al gobierno doblegó Y nunca se le rajó Ni a él, ni a los enemigos El mando lo tengo yo Yo soy hermano mayor Y aquel que fue traicionado Hermano yo te aseguro Al cien por ciento te digo Que pronto estarás conmigo